Estoy viendo algunos nombres que tal vez no conozco porque hicimos ahí alguna convocatoria, digamos, de Ristretas, que son los miembros de mi comunidad. Me dijeron, puedo invitar, puedo invitar. Entonces, va a haber gente que no me conoce. Mi nombre es Claudio Estefano. Desde hace 35 años hago periodismo. Desde hace 7 creé una compañía de networking que, entre otras cosas, vincula empresarios permanentemente. Y en los últimos tiempitos, después del coronavirus, digamos, con el COVID-19, ingresé muy fuerte en este tipo de charlas digitales. Es decir, muy fuerte, mínimo 3 por día, de estas características. Y en realidad lo que buscamos es, casualmente, en uno de mis productos que se llama Devis, el lunes, vamos a lanzar una sección que se va a llamar La Vereda del Sol. Nosotros los que notábamos, hacía un poquito de tiempo, hasta que se vayan sumando los que se habían notado. Pero me parece interesante que se entienda este análisis. Después del COVID, pensando en lo del lado de los medios, que es muy fuerte, lo que uno notó es que conocimos a todos los infectólogos que hay en la Argentina. Ya creo que no nos queda ninguno. Desde hace dos semanas empezamos con los gerontólogos, por el tema de los geriátricos. Saltamos a los economistas, a los más reconocidos, y ahora un montón más que, no sé, nos estamos desayunando. Y desde hace una semana, como se amplió la, se abrió un poco la cuarentena, empezamos a ver a las, muchas empresas pymes, en la mayoría de los casos, pymes con problemas que no pueden abrir y con pedido al Estado que le den plata. Y yo la verdad es que me quiero parar en la otra vereda. Me quiero parar literalmente en la vereda del Sol. Y me gusta encontrar, detectar y descifrar cuál es el, cómo es la cabeza de quienes se están reinventando, digamos. De aquellos que dijeron, bueno, hasta el 2019 hice tal cosa y a partir del 2020 estoy haciendo otras que tal vez se terminen o tal vez se queden para quedar. Me lleguen para quedar. Ejemplo, lo que sé, toda esa compañía de perfumes que está haciendo alcohol en gel, después de la pandemia dirá, y bueno, tal vez me hago un nichito de alcohol en gel y se lo dejo a mi hija para que lo maneje, o listo, se terminó el alcohol en gel para mí y vuelvo a los perfumes y a facturar importantes de otro lugar. Entonces, esa es un poco la idea de crear este espacio de la vereda del Sol. Y bueno, hoy para mí es un placer poder hablar de esos temas casualmente, y no precisamente con un emprendedor, sino con el responsable del Colegio de Estribanos de Buenos Aires, Ricardo Blanco Olada, que, la verdad, por un montón de cosas que ya vengo viendo, no solamente de ahora, están desarrollando los escribanos una manera de lo que a mí me gusta decir, empezar a despeinarse, ¿no? Ricardo, ¿se despeinan un poco los escribanos? Completamente, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Claudio? Sí, completamente. Primero, decirte que los colegios profesionales, los escribanos, son locales, y nosotros representamos al Colegio de Estribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio de Buenos Aires, ¿qué dijiste? El Colegio de Buenos Aires, sí. No, está el de la Provincia de Buenos Aires, nosotros somos de la Ciudad de Buenos Aires. Vecino, vecino, acá Callao, yo estoy en Reconeta, así que... No, 142. Callao y las cenas. Exactamente. Y también decirte que, bueno, en mi caso, es la tercera vez que estoy en Consejo Directivo, y la segunda como prosecretario. Si nos despeinamos, nos preguntabas. Sí, exactamente. Esta pandemia nos despeinó a todos. Lo que suele pensar la gente, en general, que ve al escribir como una persona estructurada, y alguien que está muy en su rol, viste, de soledad, ¿no? Sí, sí. En realidad es todo lo contrario, porque lo que sucede en el colegio, o lo que hemos avanzado en el colegio, con las nuevas tecnologías, nos puso en realidad a la cabeza de los avances tecnológicos en materia profesional. Con lo cual, esto nosotros lo vemos como un logro. Y si me preguntás, lo que nos pasó desde que empezó el aislamiento obligatorio hasta el martes, que se liberó la profesión de escribanía, vos sabés que hoy los escribanos podemos trabajar en todo tipo de actos jurídicos que no estén limitados ni por fuerza mayor, ni por actividades vinculadas con las habilidades esenciales. Lo que nos pasó es que nos dimos cuenta que estábamos mucho mejor preparados de lo que pensábamos. Esto tiene que ver con que las autoridades que fueron sucediéndose en el colegio, en las anteriores gestiones, empezaron a pensar en un colegio que pudiera ofrecer a la comunidad lo que la comunidad estaba pidiendo, que era digitalizar ciertos procesos, ciertos documentos, que en realidad hacen mucho más fácil el tráfico documental y jurídico para las personas. Una cosa muy sencilla que nos pasó es que teníamos, por ejemplo, viste cuando vos legalizás un documento que es, tenés que ir a legalizar una autorización de viaje para tu hijo o una autorización de manejo para el auto, vos tenías que ir al colegio, a cualquier colegio a legalizar, y nosotros recibíamos, no sé, 2.000 personas por día, en horas de, a ver, ante pandemia, que iban presencialmente. Se empezó a pensar en las legas digitales, en las legalizaciones digitales, y hoy podés legalizar todo en forma digital recurriendo, obviamente. Le pedís a tu escribano de confianza, que es el que te hace el documento, la escritura, y él la legaliza directamente con el soporte del colegio y te la entrega legalizada. Eso, por ejemplo, fue un gran avance para nosotros, que ya viene de, digamos, hace unos 6, 7 meses, sin pensar en esta pandemia. Hay otros ejemplos que nos pasaron, por ejemplo, hace un par de años, dos años a esta parte, el colegio empezó a pensar en la generación de documentos digitales que sean genuinos, nativos, por parte del colegio, y creo una, lo que se denomina GEDONO, o generación de documentos notariales, y BADONO, que es la validación de los documentos notariales, en donde por ciertos documentos, no todos, los podés generar digitalmente y transferir o transmitir al requirente, a la persona que te requiere los servicios, en forma digital también. Con lo cual, fue un enorme avance, también, pensando en lo que implicó la transformación de la firma digital frente a la firma hológrafa, ¿no? Sí, justo casualmente estoy viendo ahí a Daniel Raskin, que es uno de los pioneros en las firmas digitales, en la CAUC, fue el primero que me hizo saber lo que era la firma digital. Antes quería, no quería olvidarme, bueno, agradecerle primero a Red Hat, que nos hace la sala virtual, a Google Cloud, que nos permite comunicarnos a la gente de Expertisen, que hizo toda la parte tecnológica, Logitech, que me dio la camarita linda para poder estar, y a Prisma, gráfica digital, que me permitió poner acá atrás el vestuario de los Charlotte Hornets, así me siento un jugador de la NBA. Ricardo, las escribanías, por lo menos la percepción, es que son casi hereditarias, ¿no? Es decir, padre escribano, hijo escribano, nieto escribano. ¿Sigue siendo así? ¿O hay alguno en la cadena que se reveló? Bueno, eso forma parte de los mitos que la gente cree de la escribanía. En realidad, te digo, hay por lo menos tres mitos que hay que desterrar, o que por lo menos desde el colegio estamos tratando de que la comunidad entienda que no son así. En primer lugar, que se hereden los registros, y ahora te explico por qué no. En segundo lugar, que el escribano solo se dedica a firmar y nada más. Y en tercer lugar, que es caro. Esos son los autógrafos más caros que hay, eso. Esas son las tres cosas que, los tres mitos, pero que tienen un fundamento. No es que la comunidad lo crea porque sí, sino porque en realidad, en cuanto al primero, que es si se heredan los registros, no. Los registros no se heredaron nunca. Es más, te diría que en Francia, en la época del Código de Napoleón, dos siglos atrás, sí formaban parte de la herencia del escribano. O sea, cuando el escribano moría, el registro sí formaba parte. Pero ese fue el único caso en el mundo de lo que es el notario de tipo latino, que después puedo explicar un poco de qué se trata. Pero nunca se heredaron. En la ciudad de Buenos Aires siempre fueron por examen de oposición y antecedentes las titularidades. Ahora, ¿qué pasa? Vos en un registro notarial podés tener un titular y ascriptos. Los ascriptos trabajan bajo la vigilancia del titular y tienen las mismas prerrogativas y funciones, pero bajo la vigilancia. ¿Y quién los elige? El propio titular. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, papá escribano, tenías un hijo que estudió a derecho y querías ser escribano, obviamente, ¿a quién ibas a escribir? A tu hijo. Obvio. Entonces, es lo mismo que el médico. Si el médico trabaja en un consultor y tiene una especialidad y tiene a su hijo médico, lo más probable es que su hijo trabaje con el padre y esto no tiene que ver con lo hereditario. Esto, a partir de la ley de desregulación, en el año 91, lo que cambió fue que tanto las ascripciones como los registros fueron por examen. Es decir, tienen que ser, para ser puestos en posición del cargo, vos tenés que dar un examen de oposición y antecedentes en un tribunal que es formado por cinco estamentos, que está el gobierno de la ciudad, la facultad de Derecho, la academia del notariado, el colegio de escribanos y la Secretaría de Función Pública. Ese sería el mecanismo. Vamos al más importante, ¿por qué no son caros? ¿Por qué no son caros? Vos sabés que siempre se discutió si los escribanos teníamos que informar o no. Nosotros siempre, en el colegio hay una comisión de arancel, ¿no? Hay un arancel preestablecido, que en un momento fue de orden público, es un arancel sugerido en donde todos los escribanos llevan un, digamos, lo siguen más o menos a este arancel. Lo que sucede es que, lo que nunca se explicó, es que de la torta de la factura, si vos tenés la factura, la mayor, cuando vos recibís el impacto de la factura del escribano, lo que ves es un número inmenso, pero cuando vos ves rubro por rubro, el 70% de ese rubro son impuestos. Igual que las naftas, igual que las naftas. Claro, porque, ¿qué pasa? El escribano termina siendo un agente de retención, es un agente de retención y de parte del Estado, con lo cual retienen la fuente, que en ese momento donde se produce la manifestación de riqueza, retiene el dinero para poder pagar el impuesto. Después, él es el responsable, directo de ese libro y del pago. Entonces, este es un tema fundamental que hay que informarlo, porque evidentemente, y acá tenemos que hacer mea culpa, no hemos informado nunca bien esto, y si yo te comparo los costos del sistema nuestro con los que están estudiados, ¿no? Con los costos de otros sistemas de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es un sistema completamente distinto, ¿no? La transmisión inmobiliaria, por ejemplo, es distinta, ahí intervienen empresas de seguros, intervienen abogados, el notary public no tiene el mismo, la misma dimensión que el escribano acá, no tiene nada que ver. Es mucho más caro el costo de toda la tramitación, pero se distribuye en los 20 años que vos pagas las cuotas del mortgage o de la hipoteca, con lo cual, ahí es como que no te das cuenta. Acá tenés que pagar todo en efectivo. Claro, muy interesante lo que planteás, porque también te marca un modelo de país, ¿no? Es decir, cómo Estados Unidos hace compraventas con mortgage, o en este caso con financiamiento y pedal de 20, 30 años, y en la Argentina juntamos todos los manguitos y prácticamente ni hay crédito, ¿no? Que tiene la desventaja cuando el país está más o menos normal, la enorme ventaja cuando hay burbujas que no nos toca a nosotros porque todo se compró cash o todo se compró en efectivo, o por lo menos, digamos, sin crédito. A eso voy. Perdóname, hay un tema medio como filosófico, te diría, que también está bueno. ¿Qué pasa en los países anglosajones y en los países latinos? Vos recién hablaste de una manera de ser, digamos, nosotros tenemos una concepción desde lo latino de que para nosotros la prevención o la seguridad jurídica es antes del negocio. O sea, yo quiero llegar a firmar la escritura en este caso, por ejemplo, o a comprar el auto o lo que sea, con todas las seguridades jurídicas que tiene para que yo sepa que pongo la plata y se terminó el asunto. No voy a tener problemas. Eso se llama seguridad jurídica preventiva, que es lo que tienen todos los sistemas del notariado latino, que son 89 países en el mundo, que es, te diría, la mayoría del mundo. El sistema anglosajón de transmisión dominal te da una seguridad ex post, es decir, con la presencia de las compañeras aseguradoras, vos el siniestro no lo evitas, lo sufrís, pero te lo pagan. Es decir, la concepción de esto y de la vida, porque nosotros tenemos una concepción completamente distinta de la vida, de lo que es la idiosincrasia en Rosajona, de la idiosincrasia latina. Nosotros queremos una seguridad, tenemos el tema de la casa propia, viste, como principal objetivo, que vengan los abuelos, o sea, creo que tiene que ver mucho con eso. Son dos sistemas distintos. Vos sabés que, justo cuando le pregunté a Diego Rodríguez cuánto hace que lo habían lanzado, porque no me acordaba como llamaba el nombre, pero me acuerdo que estuve desde el primer momento que lo comuniqué, el tema de cuidar lo tuyo, y hace 10 años, con lo cual miércoles que hace, pasa rápido el tiempo, ¿por qué no contás, antes de sí de meternos a todo lo que tiene que ver con la tecnología, el concepto de cuidar lo tuyo, porque realmente me pareció muy novedoso, y un inicio de despeinarse, en aquel momento. Es cierto, es cierto. Cuidar lo tuyo cumple este año 10 años, es una campaña de asesoramiento gratuito que siempre hace el Colegio de Escribanos de Capital, constituyendo una o dos veces por año. A veces cuando dan las circunstancias lo hacemos dos veces, y en general una, este año seguramente no sabemos si la vamos a poder hacer. Sí, claro. El colegio va a un lugar de la ciudad, a un determinado barrio, y ofrece una jornada entera de asesoramiento gratuito a los vecinos. Y acá se presentan innumerables consultas. Eso te iba a decir, ¿cuáles son las dudas principales, las más, digamos, las más normales y las más exóticas? El caballito de batalla es el bien de familia. Sí, claro. Para que se te apagó, para que apagaste tu cosa. Ahora sí, dale, se te había apagado el mic, ahora sí. El bien de familia, quedamos ahí. El bien de familia que hoy se llama protección, estoy preocupado porque se apagó solo, espero que no se vuelva a apagar. Pero quédate tranquilo que nos damos cuenta, cuando empiezas, dígalo con mímica, ahí seguimos. Entonces te decía que el bien de familia, que ahora se llama protección de la vivienda familiar, es un instituto que sirve para anclar la vivienda familiar de algún ataque externo de acreedores, etcétera, etcétera. Y esto puede seguir no solo para mí, sino para mis herederos. Esto se consulta muchísimo, cuándo procede, cuándo no procede, te llevan, la gente lleva una fotocopia del título para ver si se puede hacer en algún momento, consultar. Uno, tengo que destacar que todas estas consultas son gratuitas, con lo cual el Equivano lo que hace es asesorar gratuitamente a la comunidad como una manera de demostrar que estamos cerca de la comunidad en este aspecto, en el aspecto de asesoramiento. ¿Y cómo es físicamente la cosa? ¿Van a una plaza, se sientan con un escritorio? Está muy bueno. Primero que hay una organización tremenda, a veces el gobierno de la ciudad nos presta un espacio, otras veces no, otras veces lo hacemos en clubes, por ejemplo el año pasado lo hicimos en el club independiente sobre la calle Carabobo y Avellaneda. Sí. Y otras veces lo hemos hecho en el Parque Rivadavia, algunas veces en el colegio. Sí, se arman carpas en el caso de que el lugar sea abierto y hay otros escritorios y hay una asistencia de gente que diría que ya desde temprano empiezan a sacar un número, esperan y más o menos a las 9, 9 y media, 10, hasta las 5 de la tarde se hace la jornada entera de asesoramiento. Te digo que es una experiencia muy enriquecedora. Claro, porque de ahí uno empieza a tener información de dónde está la problemática, digamos que en términos de comunicación principalmente. Vos sabés que, voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero que de alguna forma, por lo menos la logística es bastante parecida. En Australia, esto me lo contó un día John Uriarte, que era el entrenador de volei de la selección argentina en un momento determinado, y John contaba que él vivía en Australia y trabajaba en el seleccionado de volei, y había un día en una plaza donde estaban en las cuatro esquinas, en uno estaba el entrenador de la selección de básquet, en el otro el de fútbol australiano, y en otra esquina el de volei, iba la gente, iban los tipos altos, y cada uno lo tentaba para llevar a su deporte. Me pareció algo muy novedoso, porque generalmente antes uno pensaba que si sos alto vas al básquet, pero ahora el alto también juega el volei y el alto es arquero de fútbol, digamos. Entonces, esa lógica de decir, bueno, ponemos carpas y cada uno te tienta. Me parece que, eso cuando me lo contaban en aquel momento, yo recuerdo hace 10 años, hicimos notas, informa de radio y todo, me pareció muy novedoso. Ahora, pensando un poquito aquí y ahora, ¿no? transformación digital. El colegio, ¿cómo se rearma el colegio de escribanos cuando le aparece este tsunami de la transformación digital? El acostumbrado a la lapicera linda, a la pluma de antes y la lapicera linda, envidiable cada vez que firmamos, a decir, bueno, che, tenemos que empezar a digitalizar todo. ¿Cuáles son las cabezcas en el organigrama, poner en el colegio, no? ¿Cuál es el raviol que piensa estas cosas? ¿Y cuánto se toma de afuera y cuánto es cosecha propia? Bueno, es una pregunta amplísima. Primero que, digamos, el proceso de lo analógico a lo digital en el mundo es un proceso irreversible, con lo cual todo el mundo que se oponga a ese proceso va a terminar bajo tierra, porque vos lo que tenés que hacer es ir adelantándote y acompañando los cambios. Si no acompañas los cambios, las instituciones se mueren. Esto lo vemos en Europa, por ejemplo, vos me preguntás, los notarios europeos más evolucionados que como España, Italia y Francia, especialmente España, te diría, ellos tienen una plataforma propia que está comunicada con la Secretaría de Justicia o con los Ministerios de Justicia y han desarrollado en este momento varias herramientas de actuación remota, en donde el esquivaron mediante una videoconferencia puede tomar determinados requerimientos sin necesidad de esta inmediación física, pero obviamente plataformas que son seguras en cuanto a que son cerradas y las manejan los colegios. En este aspecto, el colegio de escribanos, que yo tengo, soy orgulloso, estoy orgulloso de mi colegio, de la institución de la cual formo parte, ya hace mucho tiempo que viene con lo que se llama el centro de cómputos o el departamento de cómputos del colegio, tiene un jefe y mucho personal que desarrollamos ahí mismo programas propios, con toda la complejidad del tema, ¿no? Muchas veces hay que salir a buscar recursos afuera, etcétera, etcétera, pero tenemos un departamento de cómputos que trabaja muy, muy bien. Un segundo antes, el modelo argentino, se me ocurre ahora y tal vez te estoy interrumpiendo, por lo menos no pice la... ¿Se parece al español? ¿Se parece a algún otro? ¿Hay modelos? Digamos, los antorosajores son de una manera, los hispanos son de otra, digamos, ¿hay escuelitas? Una pregunta que me diste en el clavo, porque la verdad que lo que yo quise decir antes, y tal vez no termine la idea, es que el mundo se divide en dos grandes grupos, digamos, de sistemas jurídicos, ¿no? Un sistema jurídico que tiene que ver con lo latino y con lo romano-germánico, que es el nuestro, todo lo que toma de raigambre latina, y otro, el anglosajón, que tiene que ver con el como lo que... Fundamentalmente, uno es código y el otro es jurisprudencia. Para los anglosajones, la ley es lo que dicen los jueces. Para nosotros, la ley está en el código y puede ser modificada, o sea, es una ley más rígida, la modificación, digamos, la variación legislativa es más rígida, en cambio, en el sistema anglosajón no. Ahora bien, vos me preguntás, la Argentina, España, Francia, Bélgica, fueron los fundadores de lo que se llama la Unión Internacional del Notariado Latino, que se hizo la primera reunión en Buenos Aires en 1948, con lo cual es miembro fundador y sede permanente, señor, la Argentina. Y participan todos esos 89 notariados de todo el mundo que te dije, del mismo sistema jurídico de notariado latino, donde el escribano tiene que ser un profesional del derecho, donde el escribano dura en su cargo hasta que dure su buena conducta, donde el escribano tiene un montón de responsabilidades disciplinarias, donde el escribano ejerce un montón de actividades de ejercicio profesional, es decir, donde la fe pública, la nación de fe se comparte de la misma manera, tiene el mismo sentido, es decir, no tiene nada que ver con el notariado anglosajón o el notary publican. Una vez tengo una anécdota muy cómica, una de las primeras veces que fui a Estados Unidos, me preguntaron lo que era, y yo dije, bueno, yo soy notari public, haciéndome el casco, ¿no? Entonces me miró una señora y me dijo, ah, ¿usted trabaja en un supermercado? Entonces, y después cuando entré al primer supermercado, vi que el notari public estaba en una mesita, al lado de la caja, certificando la firma de la gente. Muy bueno. Claro, entonces ese es el concepto que tienen ellos. Y es tan así que muchos estados de Estados Unidos, inclusive Londres, se pasaron al notariado latino. Londres tiene una circunscripción, que es notariado anglosajón, y otra circunscripción de notariado latino. Es por esto la justicia de la seguridad preventiva. Hoy puede, digamos, uno no puede saltar de andar y ver cuando le conviene, digamos, ¿no? Vos estás en el latino, estás en el latino. Ahora, ¿podés tener en tu propia escribanía alguien que también atienda al anglosajón? O estoy haciendo una pregunta de ignorancia pura, ¿eh? No, la pregunta obedece quizás a ignorar este tema, pero es válida. Lo que sucede es que vos ejercés una función de acuerdo a la estructura de legislación que tenés. La legislación argentina... Ah, ya, listo. Bueno, la legislación europea es que es parecida y la legislación americana dice otra cosa, ¿entendés? Ahora, pero de pronto puede haber una operación que incluya, digamos, a un jugador internacional y a uno local, y que, digamos, es como pasa con los bonos, y con, digamos, que cuando tiene legislación americana te regís por esa, cuando tiene legislación argentina te regís por esta. O sea, un inglés quiere venir a comprar algo acá y legislación argentina se la tiene que bancar. Sí, señor. Porque para nosotros la ley se aplica en el lugar de celebración del acto. Entonces, para el derecho argentino. Es decir, si vos tuvieras que ir a comprar un inmueble en Estados Unidos, lo más probable, o sea, no vas a aplicar a la legislación argentina, sino que aplicarás la legislación local. Ahora, ¿cómo hacés, perdón otra vez por curiosidad, no? ¿Cómo hacés si tenés que ir vos, por ejemplo? Pero vos tenés, obviamente, te sabés de memoria los 10 mandamientos de la legislación argentina. Los de AFUE, los de la medicada, también lo sabés, porque si, por ejemplo, yo quiero comprar algo en Miami y vos sos mi escribano, digamos. O ahí buscas alianzas. Mirá, a ver, no tiene nada que ver, el concepto de escribano en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que vos conocés acá. Es decir, no existe el escribano allá en materia inmobiliaria. Lo único que hace, el escribano, para que sepas, es un señor que no tiene que tener estudios, que es un, digamos, es un técnico, es un cargo como si fuera el panadero o el, sin desmerecer, ¿no? O un oficio, ahí está. O en el supermercado, ¿qué dijiste? Exacto. En el supermercado, sí. Que, digamos, el Estado municipal le da como una patente para que durante dos o tres años ejerza este cargo de notario público. ¿Y qué hace? Dice, a ver, vos Claudio Estefano, dame tu documento. Ok, esta firma concuerda con esta, listo, es lo único que hace. Es decir, al no ser profesional del derecho, al no tener conocimiento jurídico, no legitimar, no tener la función fedante, no puede hacer más que eso. Esto lo cumplen los abogados de las compañías de seguros. Todo ese asesoramiento que hace el escribano, que hacen los abogados especialistas del Cerro del Estate acá, las inmobiliarias, todo esto lo cumplen allá las compañías de seguros y los abogados de las compañías de seguros. Bueno, el último minuto que quiero dedicarle a esta primera media hora es que en realidad la hice, y soy egoísta para aprender yo. La mayoría me está diciendo, flaco, está preguntado, me está haciendo leer el anteojito, lo siento mucho. Bueno, para eso armé la plataforma, ¿viste? Pero la última es, nosotros tenemos percepción, el común de los mortales, que el escribano está para la compra-venta de inmuebles. ¿Cómo es en la torta de las firmas de ustedes? ¿Cómo es el mix? No me importa, digamos, no en términos de facturación, ¿no? Si no en términos de firma. De cantidad de trabajo, de casos, de actos autorizados. Ahí está, bien, perfecto. Te diría que repartido entre mi timita, pero ¿por qué? Es decir, hay una gran porción del trabajo del escribano que está vinculado con el inmobiliario, porque además, como nuestro sistema, para transmitir el dominio, necesita de título y modo, o sea, de posesión y escritura, realmente tenés que caer en un escribano, porque la legislación así lo dice, pues vemos si está bien, si está mal y por qué, pero entonces, o hay una mitad de las operaciones que son compra-venta. La otra mitad, generalmente, el escribano tiene una gama muy amplia de actos que autoriza, como por ejemplo, respecto de la organización del patrimonio familiar, vamos a suponer donaciones, en donde una persona quiere donarle a sus hijos en transmitirle en vida los bienes que tiene para poder ordenar su patrimonio, sociedades, todo lo que es el derecho comercial, testamentos, actos de autoprotección, fideicomisos, sinceramente hay un montón, y no solo fideicomisos inmobiliarios, hay otros fideicomisos, pues en testamentarios, es decir, la faz de la práctica notarial hace que vos te tengas que especializar por ahí en alguna cosa en especial, pero tenés que abarcar una gama amplia de objetos. Vale decir que entonces, en esta situación de COVID-19, que no se hizo una sola operación inmobiliaria, veo varios inmobiliarios en el grupo, vos tenés otras gozas con las cuales más o menos rebuscártela, digamos, no, 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 tenemos otras cosas que tampoco están, porque para todo eso, la gente necesita tener recursos, y los recursos escasean, con lo cual tampoco creas que se mueve mucho la guionía, hace una semana que estamos, y está muy parado todo, suponemos que se va a ir activando de a poco, pero... Sí, perdón. No, 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 no. No, pero te decía que lo que vos preguntás, sí, la parte inmobiliaria es una parte fuerte, hay esquivanos que se dedican casi exclusivamente al tema inmobiliario, pero siempre tenés que tener, digamos, una porción de tu tiempo y todo, dedicado al otro, porque también es parte importante del trabajo, siempre hay patas, ¿no? Uno en su escribanía tiene determinadas patas que le entregan recursos, y bueno, y requirientes de distinto tipo. Hay cosas que antes que se ponen de moda, por ejemplo, ahora hay dos cosas de moda, de dos eses. A ver. Le preguntás a una escribanía. Actos jurídicos de moda, actos de autoprotección, que se llaman directivas anticipadas, que es, viste que cuando alguien piensa que se va a morir o trae un testamento, que va a surtir efectos porque se muera, bueno, ahora estos actos de autoprotección, vos otorgás un acto en vida para cuando pierdas la capacidad o no puedas disponer de tus bienes. ¿Tenemos que hacer un corte? No, 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 le estoy diciendo a mi mujer que resolvió un problema. ¡Oh, mujer! Viste que algunos tienen mascotas, yo tengo a mi mujer, que viene brutal. Está el W40, que es el que me hacía ruido la cilla, y ya está. Que antes, cuando hacía a alguien, lo sacaban de la casa y aparecía el hijo haciendo lío, era un, era un, eran memes por todos lados. Bueno, ahora es parte de la, ya todos nos acostumbramos a los gatos dando vueltas y a los hijos apareciendo. Ya, que estos actos de autoprotección son una cosa nueva porque te permiten disponer de tus bienes y de tu persona en el momento en que sufras un deterioro cognitivo tal que pierdas la capacidad. Entonces, si a vos te preocupa qué te va a pasar si una persona grande que está con algún problema cognitivo y está pensando qué, y bueno, qué van a hacer con mis bienes, bueno, puede dejar, mediante esta cláusula de autoprotección, estos actos de autoprotección, dejar estipulado qué hacer. La otra cosa que... No cuentes demasiado porque me vas a, a spoilear, vivir sin permiso, la estoy mirando la serie y estoy esperando, no sé si, porque es justo, es una serie impresionante donde Nemo Bandeira, es española, tiene, bueno, una empresa que en realidad habla de, vende conservas de pescado, pero la otra realidad que está repleta de narcotráfico y tiene Alzheimer y tenés parte de la familia que está tratando de inhabilitarlo. Así que, si viste la serie no me spoilees más porque estoy en ese tramo. No la vi, no la vi. No la vi. Ah, bueno, vale la pena. Vale la pena. Porque hay, porque justo hay mucho de, hay mucho trabajo que se hace, que se asemeja al de la escribanía, como pasa en otra serie con Billions, donde uno descubrió, yo trabajé en mesas de dinero muchos años y, y ahora al ver Billions, digo, nos faltaba una Wendy, que es como si fuera la psicóloga que equilibra al que le está yendo muy bien y se la cree, con el que está deprimido, digo, si hubiéramos estado nosotros en plena patria financiera con una Wendy, hubiéramos resuelto un tema. Bueno, acá vas a ver que en vivir sin permiso está la figura del que tiene que lidiar con el tema de la certificación a ver si si el Alzheimer lo inhabilita o no lo inhabilita. Ahora para tanto, mirá, ya vamos a mi 35 y todavía no empezamos a hablar de digitalización que ahora sí quiero meterme en eso. Pregunta Irka, ¿qué novedades hay en el rubro de inmobiliario con certificaciones remotas? Digamos, lo divertido es que Irka trabaja en mi equipo y me está dando un mensaje a mí, che, dejate de joder con la cosa normal y metete en la digitalización, me estás mandando mensajes de mi propio equipo. Dale. Bueno, novedades, la, esta conjuntura creo que nos habilitó a todos a pensar en herramientas que pudieran ser más efectivas para que la gente que no puede transitar, que no podía juntarse, que, bueno, este tema del contagio del virus pudiera realizar por determinados actos, no te digo todos, pero algunos actos que eran muy necesarios, sin tener que estar en contacto físico. Entonces, lo que se empezó a pensar fue las actuaciones remotas. Lo digital acá, en realidad, es la herramienta de la videoconferencia en la que vos utilizás para comunicarte con la otra persona, en realidad, lo que se ve, y también el recurso de mandarte un archivo por mail, o no, pero sustancialmente lo que el colegio aprobó en medio de la pandemia fue lo que se llaman certificados de actuación remota. Sí. A ver, como para explicar más, bien al llano, para no irme en términos, hay una deformación que tenemos los que somos docentes que por ahí empezamos a hablar con términos raros. Dejate tranquilo que cuando agarrás el latín yo te corto. Bueno, está bien. entonces se empezaron a pensar en ciertos tipos de actuaciones remotas, pero además no porque se le ocurra al notariado hacer esto, al notariado de capital, sino porque empezamos a ver que los jueces, los fiscales en lo penal tomaban las declaraciones indagatorias vía remota, que el SECLO, el Ministerio del Trabajo autorizaba hacer los convenios con los trabajadores el cierre de SECLO con vía remota, que la justicia hacia hubo una audiencia hace poco civil en forma remota, se presenció una sentencia en forma remota, es decir, esta actuación remota empezó como a tener mayor auge en medio de esta pandemia como recurso de coyuntura capital. ¿Qué pasaba con los escribanos que estábamos siempre, no, la inmediación tiene que ser cada vez? Entonces, mediante un certificado que ya teníamos en nuestra ley de capital del año 2000, una ley sancionada en el 2000, después de cuarenta y pico de años que teníamos otra ley recién la reformamos en el 2000, hay un certificado que a vos te permite, al que el escribano le permite dejar, es como una constancia que hace, de que yo certifico que Claudio de Estefano vive en la calle tal, número tal, piso tal, por haberme constituido en ese lugar y haberlo constatado, punto. Ese es un certificado. No requiere la firma del requirente, es pura fe pública del escribano. Entonces, lo que pensamos es, ¿por qué no tomar este tipo de documentos notariales que nos habilitan nuestra ley para verificar mediante videoconferencia algún requerimiento que la gente necesite? Y lo primero que surgió fue estas demandas de la comunidad de ver, escribanos, ¿cómo puedo hacer para firmar un documento y tener de alguna manera una actuación notarial que me esté viendo que yo los campeonatos para que me sirva el día de mañana como una prueba calificada sin que usted venga? Entonces, lo que empezamos a pensar fue esto, en lo que es una actuación remota. Entonces, el reglamento de certificado de actuaciones remotas, ¿qué dice y para qué sirve? ¿Qué dice? Dice, el equivano puede elaborar un certificado mediante una actuación remota por videoconferencia. ¿Qué hago? Vos me llamás, nos comunicamos por videoconferencia, vos me decís quién sos, me mostrás tu documento, me decís qué querés hacer, generalmente lo que vas a querer, porque lo más probable que suceda es que digas, escribano, estoy firmando esta reserva de compra de un imágenes que yo quiero comprar, me mostrás la reserva y me mostrás que la estás firmando. Luego me mandás ese documento por mail, lo escaneás o como sea, me mandás por mail o por WhatsApp o lo que sea, ¿yo qué hago? Lo imprimo, elaboro el certificado, cuento todo lo que vi en esta videoconferencia, agrego la copia a mi certificado y luego te la mando a vos por una mensajería y vos agregás el original tuyo a ese documento. ¿Es una certificación de firma? No, no es una certificación de firma. Que lo aceita y agiliza la operación. Es un medio probatorio de la autenticidad de firma que está en el artículo 314, primer párrafo del Código Civil, perfectamente válido. Es decir, que si un juez pensamos y esto como doctrina escrita, o sea, hemos tenido la colaboración de muchos juristas que han escrito sobre el tema y que lo ven perfectamente válido y eficaz. Si vos presentás en un juzgado esto, lo más probable que es que, bueno, con el tema de la actividad notarial tenga mucho más fuerza que un documento firmado holografamente sin ninguna... Totalmente. La grabación de esa metodología ¿sirve o no sirve? No. Sí, sí. La grabación de la videoconferencia es uno de los medios de seguridad que vos podrías instalar en este certificado por si es cuestionado judicialmente porque vos lo que haces es grabar la videoconferencia hay una estimulación presentar la videoconferencia siempre que el requiriente esté de acuerdo, ¿no? Esto es un copio de Quebec esto no lo inventamos nosotros esto concomitantemente con nosotros lo aprobaron los notarios de Quebec ahora los notarios de Chile que digamos que tomaron nuestro como referencia los notarios de Lituania ya lo tenían es decir no estamos inventando nada nuevo estamos ayornándonos a los tiempos una pregunta técnica y que viene con una con un poquito de ponzoña atrás es cortita nada simpática si vos esta situación la haces en tu estudio vos tenés ciberseguridad cubierta y todo esto hoy lo si lo haces en tu casa tu casa está preparada como tu como tu estudio para que no te aparezcan los hackers digo estoy pensando en voz alta es decir ¿cómo se trabaja el tema de ciberseguridad? en el colegio en el estudio y en el home office bueno empecemos por por este certificado de actuación remota que hacerlo en tu casa o hacerlo en la oficina en la que van a ir lo mismo si vos esto si que no entra si vos lo haces de manera tenés dos maneras de manera papel que es lo que la mayoría de la gente pide estás con las seguridades de una plataforma comercial cualquiera que encuentre si lo haces digital que también lo podés hacer digital o sea manda hacer la certificación digital por un certificado digital ya utilizás la plataforma del colegio pero en realidad como todo el mundo lo pide papel porque el destinatario de esto que puede ser un banco una compañía de seguros una inmobiliaria el que sea te lo va a pedir papel no lo pide digital porque no estamos todavía acostumbrados entonces utilizás plataformas comerciales que no tienen todavía una seguridad muy grande porque esto no te olvides que lo aprobamos hace menos ¿qué estamos haciendo ahora? a ver para que esto tenga más seguridad bueno estudiando el tema de los datos biométricos estudiando darle a esta plataforma una medida de seguridad y de confidencialidad que es lo más importante también para que nadie pueda vos estás con el cribano en la oficina y tenés que firmar algo hay una confidencialidad total estás adentro de una habitación acá se te puede meter cualquiera entonces dotarle determinadas seguridades para que sea como vos decís inexpugnable ahora lo ideal es tener una plataforma propia del colegio como tienen en Europa del colegio con el Ministerio de Justicia o con los notariados del país no se ha logrado todavía pero estamos en proceso porque estamos conversando con los colegios del interior para poder armar algo así hacer un pulsito claro te digo hasta ahora quizá no era tan necesario porque para qué se aplicaron estos certificados de actuación remota para actos unilaterales como te dije yo no sé yo quiero dar la venta de la comercialización de mi casa y la reserva la autorización de venta la firmo por ahí una reserva de un cliente tuyo que quiere reservar un departamento por ahí la modificación la prórroga de un contrato de locación también es decir cosas unilaterales que técnicamente no obtuvieran conflicto no obtuvieran conflicto el día de mañana si llegaran a tener conflicto bueno tal vez necesitamos mucha más seguridad que las que tenemos ahora perfecto quizás ahora con el COVID vaya sea el remoto sea cada vez más más usual no mira que interesante lo que está pasando no mientras que estamos charlando nosotros venía una pregunta de Leonardo Blanco que trabaja en Cousler cómo funcionan las firmas digitales cómo aplicarlas y diferencias entre la firma digital y la firma electrónica ahora te la voy a hacer en el medio se mete Daniel Raskin de la CAU te dice si necesitas ayuda con la pregunta de Leonardo Blanco encantado entonces yo digo si Daniel no hay problema y Leonardo le pasa el correo y el otro ya le escribió y en el medio cuando vos estabas hablando sobre la certificación remota Diego Rodríguez ahora entiendo porque decías que había mucha gallina en el mundo de la escribanía ahí tenés uno Diego Rodríguez ya acaba de pasar el tutorial al grupo que está a los 37 38 claro y 37 que están ahora por si alguno quiere tomar el tutorial con lo cual mientras que vos y yo hablábamos estaban pasando cosas ¿no? y eso es lo interesante del networking ya están conectados y yo justo Rodolfo Pignaneri dice comunicaciones unificadas seguras es el próximo paradigma del trabajo remoto él es un experto en ciberseguridad así que va en línea con eso contame los alquileres en videoconferencia ¿son cada vez más usuales o más o menos? mira mientras la persona sea una persona de riesgo un mayor o alguien que tenga un estado de vulnerabilidad en su salud lógicamente que se van a aplicar porque la realidad supera a veces no nos olvidemos que el derecho cambia de acuerdo a como va cambiando la costumbre y las necesidades de la sociedad el derecho tiene que también tiene que ir adaptándose nosotros tenemos un principio que es un principio que se llama nosotros hablo los escribanos tenemos varios principios que rigen la profesión pero hay uno que se llama inmediación la inmediación implica que yo no tenga a nadie que me en el medio entre vos y yo que es inmediación física ¿no? un contacto todas las leyes nuestras dicen tener contacto directo con deber de inmediación nunca nadie pensó que esta inmediación podría ser remota o podría ser virtual ¿por qué? porque no existía la... no había sumo digamos y no había pandemia claro siempre cuento la anécdota de mis hijos que hacen sus previas virtualmente y en esta pandemia se visten agarran una botella de coca por ahí es de Fernet pero no importa y hacen toda la la previa virtual y vos ves que se ríen y cantan entonces ellos que son que nacieron en una sociedad virtual van a ser los requerentes de los servicios de todos nosotros el día de mañana entonces si no nos vamos a esto va a ser muy difícil poder digamos cumplir con los requerimientos de la sociedad del mañana yo estoy viendo acá entre los asistentes a dos especialistas en temas inmobiliarios que son de 50 para abajo con lo cual ellos me imagino que toda esta parte tecnológica la tienen ¿qué pasa cuando vos tenés una contraparte con una inmobiliaria de muchos años y muy tradicional donde no tienen esta agilidad? ¿cómo les pasa primero? o tal vez yo la me quedé viejo y no es así no no nos pasa porque tanto los amigos inmobiliarios como los abogados que se dedican a la parte inmobiliaria y la comunidad jurídica en general acepta esto con total beneplácito como una herramienta como una solución a este problema ¿sabés? son los que más les cuesta los propios colegas grandes es decir los escribanos grandes porque bueno los cambios cuestan muchísimo entonces están muy afincados al papel muy afincados a la yo quiero también destacar algo ¿no? para como para tener en cuenta no estamos hablando de que toda la actuación del escribano hoy en este momento pueda ser remota obviamente que hay cosas que no pueden ser remotas porque la ley misma el código civil no está preparado para eso claro totalmente lamentablemente la tenés que hacer con presencia física si bien en otros países existe protocolo digital y con presencia remota o sea que Bélgica por ejemplo armó un sistema que es buenísimo si por ejemplo vos estás ahí en Buenos Aires y yo estoy en Catamarca y vos me vendés y yo te compro en Bélgica hay un escribano en tu lado y otro en el mío que hace se deja con la escritura y se terminó y uno solo cobra no cobra uno sobra y el otro hace la escritura con lo cual eso es es fantástico pero bueno a nosotros nos falta tenemos una cuestión de técnica que que mejora estoy bueno pero vos fijate que interesante porque mi primer pregunta fue ¿qué pasa con los padres e hijos? yo calculo que acá si hay escribanías donde tenés un padre histórico y el hijo que está como disipiente eso es el el remoto se lo va a agregar el hijo al padre ¿no? con lo cual eso va a equilibrar las fuerzas en el mismo estudio ¿no? me parece como que es una oportunidad para hijos que quieren ser escribanos y trabajar con su padre a ver es la experiencia que tengo yo con mi hijo Martín digamos él me maneja mis redes sociales porque cuando mando cosas yo tengo dos likes y cuando la manda él con mi nombre tiene 400 debe ser porque es más lindo pero también porque lo sabe hacer mejor ¿no? así que esa es un poco la historia esos son digitales nativos así claro los nativos digitales no hay con qué darles digamos ¿no? si el colegio de escribanos o quien necesite lo ayuda acá bueno Rodolfo Piñate le dice que si que todo lo que tiene que ver con las comunicaciones seguras sin cargo ahí se ofrece Diego seguramente va a notar ahí se ofrece sin cargo a darles asesoramiento en todo lo que tenga que ver con ciberseguridad es un recontra experto en eso y ahí Diego ya notó Diego Rodríguez así que ya están o sea mientras que charlamos nosotros acá hacen negocio hacen network y todo eso porque para el final y vos decías ché yo vamos a hablar una hora mira falta noche el primer tema digamos que es de alguna forma es el nuevo digamos no es el primer tema es el nuevo las escrituras sociales ¿no? esto que acaban de hacer con digamos que es la digamos es como si fuera mi primer escribano digamos viste que ahora es mi primer caracuero es mi primer autito bueno digamos es gente que tiene su primer escribano a ver las escrituras sociales tienen otro sentido primero es un tema de a ver de poder de poder ser solidarios con quien lo necesita y como institución como colegio la responsabilidad social que tiene el colegio como todas las instituciones ¿no? el colegio es una institución que está muy bien conceptuada en cuanto a institución quizás los escribanos no tanto por lo que vos dijiste ¿no? que piensan que somos caras pero el colegio entonces esto es una digamos una función que el colegio tomó con el IBC con CECICIO con el gobierno de la ciudad para poder brindar las escrituraciones de los barrios sociales a la gente que no tiene recursos mediante unos aranceles completamente diferenciados casi te diría simbólicos que para el gobierno de la ciudad y en esta pandemia por ejemplo hubo 220 escrituras de sociales 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 exactamente pero yo creo que ahí el colegio lo que hace es digamos acompañar las políticas de solidaridad y de digamos de de ver de proteger a los más vulnerables también en esta vulnerabilidad en este caso económica que el estado siempre ha protegido en ese caso perdóname en ese caso por ejemplo cuando estas 220 las hacen escribanos que se presentan voluntarios dentro del colegio el colegio mando listado el que quiere venir viene y el que no no por estricto es decir si hay un área que es por estricto orden de lista es esa digamos los esquíbanos se anotan y son llamados de acuerdo a la cantidad de escrituras y al momento siempre que tengan enlace es decir el barrio Rodrigo Bueno el barrio el que está en Chacarita hay barrios enteros que se hicieron ya y lo lindo de esto es que la gente cuando vos le decís que le vas a dar la escritura se siente orgullosa porque la gente en definitiva busca la seguridad de un título cuando ha habido problemas en el registro con esta pandemia y se han suspendido algunos procedimientos de escrituras y se le ha dicho a la gente bueno mire si usted se quiere mudar le damos un boleto con posesión la gente no prefiero esperar y que esté la escritura con lo cual está bueno porque como instituto y la la última en este caso el qué cantidad de escribanos tienen digamos dentro del del colegio y si hay algún tipo de ranking o no o cómo se vienen los rankings yo trabajé en la revista apertura con lo cual tenemos que hacer rankings de todo cantidad de escribanos te lo digo ya somos un poquito más de 1700 1700 en la ciudad de buenos aires en actividad 1700 1800 y ranking en qué sentido porque no sé nosotros tenemos esta deviación profesional de los periodistas de facturación o de bueno o para o de cantidad como los abogados como los abogados cantidad de de escribanos por estudio no sé estoy pensando ¿no? el promedio de escribanos por escribanía es son es uno y medio es decir hay escribanías o sea es uno y medio hay más escribanías de unipersonales y escribanos depende en el rango de digamos de ingresos o de trabajo vos tenés una pequeña proporción de escribanías grandes que están asociadas con el trabajo de los bancos sí claro posiblemente que ocupan una te diría este un 4 o 5% de la torta de escribanos después tenés escribanías yo digo por cantidad de escrituras escribanías medianas en donde por ahí puede ser estas que te dije podrían ser más de dos escribanos ¿no? podrían trabajar pero no no esos son corporates es un corporates escribanía corporates sí después tenés la escribanía media que es que ocupa un 30 un 25 un 30% que son dos escribanos más de más de un escribano yo por ejemplo tengo mi socio y yo que somos los dos escribanos porque me doy cuenta que yo solo no podría tener toda la entonces necesitamos dos escribanos uno que va a tomar la firma otro que está en escribanía o sea esto por cantidad de trabajo y el resto el 70% restante que son escribanías de un solo escribano que generalmente están distribuidas en los distintos barrios de la ciudad claro la última porque ya nos quedan nos quedan dos minutos pero ¿cómo es el marketing del escribano? porque esto todo es confianza plena y boca a boca sí a ver boca a boca primero la profesión de escribano es una profesión muy poco conocida si vos te pones ni siquiera los jueces saben muy bien qué es lo que hace un escribano entonces cuando vos conoces un escribano con el que te fue bien y llegaste a una escritura bien seguramente te va a recomendar es tu médico de cabecera claro nosotros sabemos por experiencia personal no necesariamente el horario que pasa el escribano es el que termina determinando cuál es el escribano al que va a salir porque a veces la gente en materia de escribanía no mide tanto el tema del costo sino que mide el tema de trayectoria esto es lo que más mide claro porque cuántas veces no sé si ustedes lo tienen medido pero una persona común cuántas veces recurre a un escribano cuatro veces en su vida cinco con él con él a ver hay veces que mucho más pero el promedio sí cuatro o cinco veces cada vez que va cambiando su casa o tiene que un permiso o algo así pero digamos ahí la confianza es clave con lo cual la marca es te diría el 99% de de tu negocio o sea el prestigio y la reputación es definitivamente lo más importante sin ninguna duda y bueno son las 18 y ya llegamos ya hicimos una horita así que se pasó volando la verdad que sí la verdad que sí realmente yo aprendí mucho ojalá que la gente también se haya enganchado bueno en principio empezamos con 25 estamos con 34 así que estamos bien digamos se mantuvo la gente Ricardo yo quiero agradecerte muchísimo ahí a todos los los que participaron si tienen alguna duda me escriben a mí yo ya los cruzo con Ricardo los cruzo con Diego hagamos la murada los de River un poquito así que ahora ahora que salió el segundo le toca y podemos sacar todas todas las dudas que tengan en vista muchísimas gracias realmente yo lo disfruté mucho no sé tú diría Luis Miguel igualmente muy amable muy ágil la charla bueno un placer nos vemos y siempre se hace difícil las despedidas porque ahora la gente dice gracias entonces bueno el otro día nos eligieron nosotros con un club de fútbol que se llama Atlas la otra pasión y nos eligieron como embajadores de paz y cuando hicieron la charla la organizadora que es una organización que está vinculada a la UNESCO dijo para hacer en vez de hacer una cuando nos tenemos que despedir no sabe si hacer así si hacer así bueno ella nos enseñó el aplauso digital que no es así si no es así entonces propongo que a todos los que estamos que le hagamos un aplauso digital y así cerramos de todo acuerdo muchas gracias gracias hasta luego hasta la próxima chau hasta luego